Y yo quiero anunciar, dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad, yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas a la máxima expresión de su belleza y solidaridad del 1 de septiembre al 31 de diciembre para tener Caracas bella. Aquí está el plan Caracas bella que hemos hecho con las bases, con las UVC, contiene varias líneas, varias líneas de acción. Y yo quiero que mañana temprano Jorge, Daniel, compañeros del gran polo patriótico, Freddy y todos, Mañana temprano ustedes le expliquen a todo el pueblo de Caracas de qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad, Caracas bella y socialista. La primera de ellas es una línea de trabajo para la juventud, que es la construcción y restauración de 50 grandes canchas deportivas de paz para la juventud. Barrio adentro. En segundo lugar, atención padres, madres, levanten la mano los padres. Madres, abuelas, abuelitos. Segunda línea de educación, yo quiero, cuando apenas piense clases, proceder a inaugurar 115 escuelas nuevas con su dotación completa para nuestros niños y niñas. En tercer lugar, he aprobado el plan barrio adentro 100% para Caracas. No hay fallas. El 31 de diciembre tenemos que declarar a Caracas territorio de barrio adentro 100% en las comunidades. Pero además, he aprobado 550 millones de bolívares para poner operativos seis hospitales claves de la ciudad de Caracas. El hospital clínico universitario. El hospital clínico universitario. El hospital Carlos Albelo. El hospital de niños y niñas JM de los Ríos. El hospital oncológico Luis Razzetti. El hospital El Algodonal. Y el hospital Miguel Pérez Carreño. Antes conocido como el Pescozón. ¿Se acuerdan? Pero yo quiero que ustedes sean la contraloría social de estos recursos y de estas obras. En cuarto lugar, he aprobado nuevos recursos para los corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para poner Bella Caracas para el 24 y 31 de diciembre. En quinto lugar, oído, levanten la mano los compatriotas de las parroquias de Caracas. Ustedes tienen que garantizar esto. Ayúdenme aquí, por favor, el equipo de trabajo. Ayúdenme. Pónganle aquí a la izquierda a la compañera, por favor. Al compañero. ¿Tú quieres estar ahí? Él quiere ver de cerca. Ya vamos a hablar. Pásenlo para atrás de la tarima para verlos al terminar, pues. Un aplauso a estos compatriotas del Movimiento de Discapacitados de Venezuela. En quinto lugar, yo he dado la orden. En Caracas había solo 16 bases de misiones socialistas. Vamos a instalar, de aquí al 31 de diciembre, 60 nuevas bases de misiones socialistas en 60 comunidades del pueblo. Para llegar a 76 bases de misiones socialistas. En sexto lugar, vamos a retomar el plan de asfaltado. La fiesta del asfalto. Pero para que vaya barrio adentro. Y hemos priorizado ocho avenidas principales de Caracas. Bueno, compatriotas. Vengan para acá, Jorge y Daniel. Yo le entrego oficialmente este plan aprobado a ustedes. Para que ustedes lo lleven adelante con el pueblo de Caracas en las semanas que están por venir. Hay muchos elementos más, pero no voy a alargar esta locución. Ayuden a la compañera, por favor. Que tuvo un calorón. Parece que se desmayó. Delena Agüita. Carguenla bien. Carguenla bien. Tomen al niño, por favor. Eso es. Manténgalo al lado de ella, para que no se angustie ella. ¿Ok? Hay mucho más. Yo aspiro en este plan del primero al 31 de diciembre, además, sustituir 700 ascensores en los viejos edificios y bloques de Caracas. En las parroquias que tienen los superbloques. Y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia por parroquia. Y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia. Y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia. Y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia. Y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia. Y seguir fortaleciendo el plan de la misión transporte parroquia. Gracias.